Si yo no hubiese tenido los ahorros suficientes para enfrentar lo de mi hijo, lo de mi hijo básicamente lleva unos 8 millones de pesos. Ir a la universidad no te garantiza éxito económico. Eso no es verdad. Bukele no ha arreglado El Salvador. Bukele está matando a delincuentes y metiéndolos presos. Eso no funciona en el tiempo. Has hablado de la educación básica y qué bueno que lo estás haciendo. Pero me gustaría preguntarte sobre la educación superior. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué tú ves para la República Dominicana? Y así como tú eres de incisivo, ¿cuáles son esas carreras que tú dirías, mira, estas son las que se necesitan y se necesitan ya? Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy nuestro tercer episodio en vivo. Aplausos. ¿Cómo están? Bien. ¡Epa! Darian, estoy muy feliz de tenerte aquí. El que está feliz soy yo. Sí. De poder ser un multiplicador de conocimiento y dar muchos boches. Ah, ok. Ok. Yo quiero agradecerte. Te felicito por todo lo que estás haciendo. Y ni sé ni por dónde que voy a empezar. Gracias, gracias. En general, quiero empezar preguntándote, ¿qué te motivó a desear a esta candidatura de ser ministro de Educación? Yo siempre he contado esto y la gente siempre dice que yo uso lo mismo, pero yo me acuerdo que yo ganaba 30 mil euros al mes trabajando remoto para una empresa que le daba servicio al Estado italiano. Yo atrapaba pedo, filo, lavador, radiactivo, me divertía con esas cosas, siendo modelo matemático y así. Pero, el 20 de septiembre del año 2020, lamentablemente un hijo se me murió. A morirse, yo me pregunté de qué vale ganar dinero, de qué vale tener el mejor seguro, de qué vale decir que yo tengo apartamento, que tenga casa, que tengo vehículos. Pero, si al final no lo pude salvar, tal vez el momento fue que yo dije, vea, capro, yo vivo en un país que está lleno de problemas, pero yo vivía alejado de todas esas cosas. Eso fue lo que me motivó, tristemente. Pero eso fue lo que Dios usó para eso. Y ahora me nació uno, en peores condiciones, nació de 1.90 libras, con 28 semanas, le dio enterocolitis, le dio anemia, la azúcar en el suelo, no respiraba, 50 días tratando de sobrevivir, y está más vivo que yo. Porque Dios le plació. Muy bien. Estamos ahí, no, y de verdad, toda la fuerza para ustedes, para tu esposa, y yo espero que celebremos el cumpleaños de ese muchacho. Sí, Conrad está tirando para adelante. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo tú quieres ser el Ministro de Educación sin política? Sin política. O sin un partido. Así es. El principal problema que tiene el Ministerio de Educación es la política, pero no la política per se, la politiquería. Entonces la persona dice, no, porque este tipo es un soñador, este tipo nadie lo va a poner ahí. Mire, señor, déjame decirle una cosa a usted. Usted que perdió la esperanza en su país. El mayor problema que tiene el país es usted. ¿Usted sabe por qué usted? Porque usted entiende de que todo tiene que seguir igual y los patrones tienen que repetirse. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Cuál es el mayor motor para el ego de un político? Los votos. Si tú te inscribes en nuestra plataforma, en DarianVargas.com, y nosotros somos 200 mil, porque el que se inscribe ahí, ni con un picapollo, ni una papeleta de 500 pesos, tú lo vas a manipular. Porque tú te estás inscribiendo ahí porque tú crees en una idea. Yo no creo en salvadores, yo no creo en eso, en todo poderoso, en tipos que llegan para que cambien las cosas. No, yo creo en las ideas. Yo cuando una gente me dice que yo te admiro mucho, porque no, 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 admire las ideas porque yo te voy a fallar. Y un día te encojonado, y otro día triste, y un día feliz. Entonces, yo lo que estoy apostando es que el paradigma de esta era es muchas personas que apoyen una idea y que un político diga yo voy a apoyar si da. ¿Por qué él va a apoyar si da? Porque hay votos. Ok. Es lo que estoy haciendo. Y le va a ser rentable. Y paso a paso, como yo dije una vez, mientras Rochi llena de discotecas, yo lleno salones de conferencias. Porque el que va a una de las conferencias mías es masoquista. Porque la conferencia se llama El futuro que no espera. Y hay una parte donde yo critico, porque es una vergüenza, y yo me arrodillo en esa parte, es que en el histórico de Netflix completo de República Dominicana, las dos series más vistas son las siguientes. El patrón del mar y Pasión de Gavilanes. Un país que vea eso, un país que debería de llover, yo no sé qué. Pero un país con eso no avance, con educación que se avance. Claro. ¿Cómo tú ves la relación entre el nivel educativo de nuestra población y la economía? Es el problema de acá. El capital humano. ¿Qué es el capital humano de alto nivel? Mira, te voy a poner un ejemplo sencillo, para que me entiendas. Cuando llegó Barrigola al país, ¿tú sabes quién eran los tipos que ellos buscaban? Brasileño y mexicano. ¿Y por qué no eran de aquí? Porque no lo tenemos, las habilidades. ¡No lo tenemos! A pleno siglo XXI. A pleno siglo XXI, nosotros estamos en lo que voy a repetir de nuevo. Escúcheme de nuevo, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Señor, mire, haga algo con su vida y haga algo por el país. Y esto se lo estoy diciendo con toda la sinceridad del mundo. Y discúlpenme a esta persona que voy a mencionar, porque esto se ha hecho viral muchas veces. Los dominicanos estudiamos lo mismo, no porque queremos. Es porque las universidades no ofrecen esas cosas. Señores, pero mire, la estadística está ahí. Oye, oye este dato. El 57% de los dominicanos estudian lo mismo. Psicología, administración de empresas, mercadeo. Y cuando tú le agregas magisterio, ahí tú llegas casi al 70%. ¿Y derecho? Ya no aguantamos un abogado menú. Ya no lo aguantamos más. Y a mí eso me da rabia. ¿Por qué me da rabia? Tú sabes lo que tú pasarte cuatro años de tu vida para acceder a un empleo, que tu primer sueldo sean 20 mil pesos, es una falta de respeto a la educación. ¿Cómo yo motivo a un niño? Dice, estudia, tira para adelante, sé fuerte, porque con la educación tú vas a tener un gran futuro en tu país. Se gradúan para después llamarme. Oye Darían, yo estoy ganando 20 mil pesos, ¿qué vamos a hacer? Y yo le digo, bueno, Dios te bendiga. Y cinco muchachos. Entonces, oferta y demanda. Tenemos que regular un poco la carrera. Eso es lo que yo le he pedido al ministro. Yo no le he dicho nada. Yo digo que administración de empresas hay que cerrarlo por 30 años. No hay tanta empresa para administrar. Mercadeo por 10, psicología por 20. ¿Y cuáles sí hay que abrir? Oh, ¿qué es lo que hay que abrir? Lo que yo le he llamado un concepto, que nosotros tenemos que crear una zona franca del conocimiento, no de materia prima. La era de la materia prima se acabó. Y le voy a poner un ejemplo de por qué la era de la materia prima ya no crea riqueza. PDVSA. PDVSA es la empresa de Latinoamérica que vende más petróleo. ¿Tú sabes qué? En el año 2020, PDVSA vendió 36.8 mil millones de dólares en petróleo. Y Disney vendió 67 mil.4 mil millones de dólares. Pero espérate que si yo no he terminado, la orejita de Mickey Mouse, ¿tú sabes de qué hace la orejita de Mickey Mouse? De petróleo. ¿Y ustedes saben cuánto vendieron ellos en el 2020 con orejita de Mickey Mouse? Lo mismo que vendió PDVSA. Eso es increíble. Fábrica de conocimiento, materia prima. Aquí que está el power. El power no está en el que ensambla. El power que está, el que tiene la idea. Entonces, ¿qué somos los dominicanos? Tú ves todo el mundo diciendo, aquí están abriendo nuevas zonas francas. ¿De qué? De ensambladores. Eso cuesta 20 mil pesos. Pero pensar. Ahí es que está la riqueza. Y aquello apuesto a una zona franca de conocimiento. ¿Tú te imaginas, Sara? Una zona franca free de programadores dominicanos que cualquiera, de cualquier parte del mundo dice, Pero señor, ¿existe una zona franca que hay 500 programadores back-end que yo lo puedo solicitar? ¿Pam, pam? ¿Tú te imaginas una zona franca de diseñadores gráficos? Una zona franca de ciberseguridad. Una zona franca de Internet of Things, el Internet de las cosas. Oye, es una maravilla del siglo XXI. A mí eso me encanta. Pero aquí lo que estamos discutiendo, sí, Toquicha, Yailin, Uno Nuevo, Dike Melvin TV. ¿Sabes? Yo quiero que tiemble la tierra, pero... Ay, ay, ay. ¿Qué vamos a hacer? Es que, oye, cuando comienza la humanidad, desde ese punto, la humanidad apostaba a la brujería. O sea, no crecía. La expectativa de vida eran 25 años. El mundo estaba en la pobreza. ¿Tú sabes cuándo se comenzó a venir la riqueza? Oh, cuando se da la revolución industrial, cuando el hombre se da cuenta que el motor de la humanidad es la ciencia. Con la ciencia, ¿qué se crea riqueza? Y cuando llega la gran divergencia después de la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos hace así, ¡tintán! Que esa clase media se va a la nube, esa riqueza vino por el conocimiento. Pero cuando tuve muchas personas que en República Dominicana, por un post sin educación, cobran 300 mil pesos, ¿cómo te motivas a una gente de que vaya a estudiar una carrera? Ese es el problema. Nosotros tenemos que darle la razón de ser que el que estudie pueda tener una calidad de vida asequible. Porque vivir aquí en el Distrito Nacional, bien. ¿Cuál es el sueldo promedio del sector público? Anden unos 35 mil. En el sector privado, ¿cuántos andan unos 25, 22 mil? Con eso, yo no sé, porque yo siempre he dicho una cosa. Yo no sé si es por la vida que yo he tenido, que Dios, gracias a Dios, me trajo en una familia bien estable. Yo nunca he pasado trabajo, nunca he fregado, nunca he trapeado. Increíble. ¿Tú eres hijo único? De padre y madre, sí. Entonces, todas esas cosas tal vez me han afectado a mí. Yo hice, pero una gente vive con un sueldo mínimo de 8 mil, de 11 mil y sobreviven. Y a veces yo digo, déjame ver si yo puedo lograr eso. Pero con toda la carga que tengo en la casa, no me dan. Solamente el hijo mío se está bebiendo una leche que me está costando 8 mil pesos. Y otra cosa que tú puedes ver en ese mismo momento, si yo no hubiese tenido los ahorros suficientes para enfrentar lo de mi hijo, lo de mi hijo básicamente lleva unos 8 millones de pesos. ¡Ojo! ¿De dónde aparecieron? Es de grana cualquier clase media. Media alta, lo que sea. Entonces, cuando tú ves la calidad de vida en el Distrito Nacional, oye, en promedio tú tienes que estar ganando unos 100 mil pesos para tú vivir una vida un poco acomodada aquí. Y cuidado, porque siempre va a depender de los gustos de cada gente. Y hay gente que se acomoda en ese sentido. Pero ahora la gran pregunta. ¿Cuántos profesionales ganan 100 mil en este país? Muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Una vez yo fui crítico en una parte que yo siempre he dicho, el que me quiera contratar para una conferencia del sector privado, escúcheme bien, yo cobro y mucho, no porque soy bueno, es que si tú pagas 400 mil pesos para ver a Antonio Santos bebiendo cerveza, ¿por qué tú no puedes pagar para escuchar el futuro que nos espera en el mundo de la tecnología, de la educación y eso? ¿Por qué? Porque aquí hay que enseñarle a nosotros dominicanos que la educación es lo que transforma un país. No es la diversión que transforma un país, es la educación. Por eso es que yo digo que estoy loco que los cirujanos sean youtubers. Cuando tú tienes un apéndice, que vean el video, déjame buscarlo. Tú te la pasa subiendo. Déjame buscarlo, enter. Ah, mira, este paso y este paso, para que se den cuenta. Porque, señores, el sueldo promedio de un médico general son 30 mil pesos. Es un abuso eso, Sara. Yo trabajé una vez con un residente que él no tenía para comprarse una camita. O sea, la colchoneta, el tema que estábamos haciendo era cómo él lograba comprarse una colchoneta. ¿Tú quieres que eso sea posible? Sí, ya después, o sea, ¿qué es la ventaja de que por lo menos llega un momento que trabajando y graduándose y especializándose, tienen una luz de que sí pueden luego ganar buenos sueldos? Pero eso es verdad. Pero oye, para un médico general ganar 30 mil pesos, paga una especialidad en República Dominicana. No, en préstamo. En préstamo. Tiene que coger préstamo. El retorno es muchos años de trabajo para poder verlo. Y escucha esto, que en Dominicano pasa. Los dominicanos tenemos ciertos patrones. Por eso, yo siempre he dicho que yo le doy gracias a Dios por la compañía que tengo de Data Telling, que me ha ido tan bien, y nota, yo soy el que más ataco a los políticos, pero mis principales clientes son los políticos. Los amo. Gracias por contratarme eso que lo insulto. Pero soy sincero. Sí, sí, piqué bien ahora. Piqué bien. Sí, sí, me dio a ver. Entonces, mira, mira esto para que tú veas. Los dominicanos tenemos un patrón. El caballero va a un cardiólogo porque tiene la presión alta. Ese cardiólogo le recetó exactamente lo que él necesitaba. ¿Sabes qué va a decir él? El mejor cardiólogo es. Aunque ese tipo no sepa nada, pero le resuelve un problema. Y tú dices, ven acá, ¿y por qué aquí hay un cardiólogo? Aquí hay otro, aquí hay otro. Y aquí hay una fila larguísima de gente para ver ese cardiólogo. Porque hay personas que se casan con la gloria. Y en medicina, más que el conocimiento, tú tienes que tener un marketing increíble. Claro. Si tú pones, por ejemplo, yo estaba haciendo unos modelos para ver cardiología y ver los doctores. Hice un modelo para un cliente, y esas datas son viejas, lo puedo decir. Y cuando tú pones cardiología, ¿tú sabes quién manda? Un señor que se llama Pedro Ureña. Pedro Ureña. Parece que ese señor hace corazones. Y el impacto que tiene a nivel mediático, que hace que la gente diga, mira, mira, si yo tengo un problema, es para allá que voy. Y efectivamente. Mediático no, de testimonio. Eso es. De gente que le ha salvado la vida. No, y el marketing digital, acuerda que aunque tú no se lo pides, una gente va y le dice, ese es mi salvador. Claro. Ese es mi salvador. Claro. Pero ese es el va y ven. Yo lo que espero es que los jóvenes dominicanos sepan esto que lo voy a decir. La educación funciona en cualquier parte del mundo. Eso funciona en cualquier parte. No caduca el conocimiento. O sea, que no es negocio no estudiar, aunque estén estudiando la misma carrera. Lo que no es negocio es pensar que tú te vas a graduar, y eso es lo que yo he criticado. Y le he dicho esto y lo voy a repetir de nuevo. Ir a la universidad no te garantiza éxito económico. Eso no es verdad. El mundo está lleno de personas que no estudiaron con mucho dinero. Y después le voy a decir una cosa que esta frase me la dicen. Que Zuckerberg dejó la universidad. Zuckerberg no dejó donde yo estudié. Zuckerberg dejó Harvard. Con un proyectazo. No nos vamos a comparar. Es Bill Gates. Es Steve Jobs. Jeff Bezos. No, no, no. Esa gente tenía una idea era. Y le dían para allá. Pero esos muchachos tenían conocimiento. No era que era sin conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a muchas personas? A personas que el título es que los representa. Yo no creo en esa gente. Es usted que tiene que representar el título. Cada vez que una gente me saluda, a mí me dice, que se pone en las redes sociales, estoy en contra de esto. Lo respeto. Pero una gente que es ingeniero, fulano, está licenciado, fulano. Yo automáticamente le digo, enséñenme su cédula. En la cédula mía, mi mamá no me puso ingeniero. Yo soy ingeniero telemático, tengo dos maestrías. Me dedico a esto. Pero nada, eso pasa. Yo lo que creo es en los resultados que tú has hecho. Por eso me gusta el Valle del Silicón. Hay un libro que se llama De Cero a Uno. Ay. Para que tú veas que las mejores historias que se cuentan en el Valle del Silicón no es el éxito que han tenido. Es los fracasos. Y una frase que dice en un libro que leí, que decía, mientras más fracaso tú tienes en el mundo tecnológico, es porque estás cerca de una idea súper brillante. Pero te voy a decir una cosa. Fracasar en República Dominicana es triste porque te hacen bullying. Tú le dices a una gente que va a poner una tienda de tenis, te está yendo mal los primeros meses y va siempre un hijo de la grancha, fía que Dios lo usa para bendecirte. Te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. O la familia o la familia. Pero cuando da un palo, siempre creí en ti. Y Dios no lo mata ahí mismo, por hablador. Darían, cuéntanos cómo nosotros pudiéramos romper el tema de que la educación financiera no esté en la escolaridad temprana. ¿Qué pudieran hacer con los recursos que ya hay? Mira, dentro de mi clase del siglo XXI, que es un modelo totalmente loco, por eso mucha gente dice, pero este muchacho sí habla basura y a mí eso me encanta. Yo iba caminando por un supermercado y veo que una señora va mirándome con una mirada como si yo le maté a una persona, un familiar. Yo veo que esta señora va encima de mí. Entonces, si hay un libro que todo el mundo tiene que leerse, público y lo que nos siguen, es un libro que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Coleman. Yo no sé si es el que me sigue, yo doy boche en Twitter, en Instagram. Pero boche, bien, para que la gente nos eduquemos todos. Porque yo lo que creo que Yuval dice en 21 lecciones del siglo XXI, que hay que tener dos grandes habilidades en el siglo XXI. Inteligencia Emocional, Pensamiento Crítico. Y Juan, tú, muchas gracias, gracias por acordarme. No, no hay la arte. Y Pensamiento Crítico, toda la basura que yo estoy hablando aquí, búscale en internet, no me creas nada. Para que te des cuenta que si lo que yo estoy diciendo es cierto, dámela. Porque la mayor grandeza que puede tener un ser humano es darse cuenta si siempre hay una gente más grande que tú. Y si hay algo que tengo yo, claro, que siempre hay uno que es más grande que tú. Esa cosa me da una emoción del diantre. Porque hay un tipo que puede salvar la humanidad. Bueno, si te digo de hombre nacido, admiro mucho a Jesucristo. Pero lo admiro por dos cosas. Yo nunca, vuelvo a la idea atrás, ustedes saben que yo soy medio loco. No se me olvida. Yo nunca había visto un paradigma tan grande de que el amor y el perdón. Te voy a decir adónde es que ese ser humano me mata. Cuando ese tipo dijo, si te dan una bofetada, pon la otra mejilla. Eso, eso, el que lo quiere ver simple eso. El cerebro nada más le da para verlo simple. Es un cambio de paradigma donde él te está diciendo a ti, tú ves tú esa violencia, tú ves tú todo eso. Para que esa persona que te dio duro ahí, muéstrale tu amor diciéndole, para que te sienta bien, dame la otra y dame más duro. Esa persona no duerme. Porque la mayor puñalada que tú le puedes dar a otro ser humano es hacerle sentir que aunque operó en mal contra ti, tú le obren amor. Se quieren suicidar en el sueño. Y yo lo practico eso. Pero vamos para atrás para que la gente pueda entender en el punto que yo quiero llegar. Tú tienes que darle razón de ser al estudiante dominicano para que pueda ir a la escuela. Y una de las medidas que yo estoy diciendo, ¿se acabó de tomar matemáticas, historia, español en la mañana? No, educación financiera, educación vial, programación, diseño gráfico, medio ambiente, defensa personal. En la mañana, en la mañana. Pero una educación financiera práctica, no desde los libros, sino desde la empatía de lo que tú estás viviendo. Qué fácil es hablar de educación financiera cuando tú vives en Piantini. Hablar de educación financiera cuando tú vives apenas con un dólar al día. Ahí sí es bueno hablar de eso. Ahí sí es bueno para que ese estudiante diga, pero yo tengo oportunidad. Yo tengo forma de ver alguna variable. Pero a un estudiante, ¿qué motivo tú le das cuando van a una escuela que no le da una razón de ser? Yo quiero construir una escuela que le genere esperanza y sueño a aquel que va. Y yo lo que creo, que no hay mayor motivación para un ser humano de ir a una escuela cuando se identifica con una habilidad que es buena. Y a mí me gusta un video que se hizo viral de una persona que dice, Tú tienes un hijo y saca un 90 en matemática y saca un 40 en español. Tú le buscas un tutor para español. No, buscanle un tutor en matemática. Que ese tipo es duro en matemática. No hay que saberlo todo yo ni escribirse. No lo sé, no me interesa. Ahora, modestia aparte. Yo soy un león con la parte de predicciones acerca del futuro. En la parte de modelo matemático, en la parte de predicción de qué variable seleccionar para que un modelo funcione. Porque eso es lo que me apasiona, eso es lo que me gusta. Entonces, yo lo que creo, que la educación tiene que tener esos matices para que la gente viva desde la empatía. En eso yo apuesto. ¿Y tú crees que en algún momento la educación gratuita o pública del país pudiera competir con la educación privada? Sara, qué buena pregunta. Vuelvo a la cámara aquí. Si no lo hacemos con educación en los próximos 10 años, vamos a tener que hacerlo con sangre. Y le voy a poner dos ejemplos palpables para que me entienda. Sociedad Dominicana. Bukele no ha arreglado El Salvador. Bukele está matando delincuentes y metiéndolos presos. Eso no funciona en el tiempo. Ahora Bukele, en este nuevo modelo, tiene que venir y hacer una revolución cultural para que eso cambie. Es con tiro que él está haciendo la mayor política. Esa política pública es fácil. Usted es un delincuente. Pero lo están haciendo sistemático y preso todo el mundo. Eso que trae tranquilidad momentánea. Aparente. ¿Y qué está pasando en Ecuador? Lo mismo. ¿Y qué está haciendo ese nuevo presidente que es de la misma línea de Bukele? Igual matando cañones. Cañones. Eso no resuelve el problema. Ahora, ¿qué sí resuelve el problema para que los dominicanos entiendan esto? Te lo voy a decir ahora en lo siguiente. Yo tengo que ser uno de los que más acumulan datos de comportamiento en las redes sociales. Y te voy a decir, cada día que yo me doy cuenta que este país, nosotros necesitamos dar lo mejor de sí. Un chico tomó un gilet, se lo puso en la lengua y le dio como 500 vueltas. Y yo vi ese video que alcanzó en TikTok, 100 millones de views. Y yo dije, no. No vamos por ningún lado. Aquí no hay nada que buscar. Hay que cerrarlo. Nada que buscar. Nada que buscar. República Dominicana está creando líderes de papel. Le estamos dando influencia y poder a aquello que no cambian las cosas. Nosotros tenemos que apostar a la educación porque con un video grandioso de un filósofo español que me encanta y me lo repito todos los días. Que diga, cuando tú tienes educación, aunque puedas robar, no roba. Que aunque tú tenga un papelito en el bolsillo y tú sabes que puedes tirarlo afuera, no lo tira. Caramba. Y a los dominicanos se nos olvidó hasta dar las gracias, decir buenos días y decirle a un agente mayor, ¿lo puedo ayudar? No hemos convertido en una sociedad que abandonó nuestros valores fundamentales. Y yo voy a volver a repetir sobre la educación. Y se lo estoy diciendo a la clave media alta y alta. Ustedes siguen comprando más cámaras. Pongan más hierro. Pongan más seguridad. Y están invirtiendo montones de dinero en seguridad en sus casas. Y con estos atracos que han pasado en bancos, los bancos van a tener que invertir más dinero. Pero eso quiere decir que la tasa tienen que subirla más para poder solventar todo eso. Porque estamos viviendo en un país que está pasando algo extraño. Y la clase media alta, los que dicen, ven acá, si la inseguridad ciudadana está más fuerte, entonces yo aplico más cosas de seguridad. Pero eso no tiene sentido. La clase media tiene que abrazar y decir, no, no, no. Vamos a una revolución cultural. Y eso, por eso, yo estoy esperando un par de meses. Porque hay una frase que hay mucha gente que no le gusta. Que la voy a poner en una valla, en la 27. Que dice, menos lambones y más educación. El mayor cáncer de República Dominicana, Sara, es el lambonismo. La politiquería. Tú sabes lo que yo tener que humillarme, teniendo el conocimiento, teniendo la experiencia. Porque el que está ahí no sabe absolutamente nada, es mi jefe. Y dice que yo no le puedo llevar a la contraria. Yo siempre he dicho que los que me contratan como consultor son como medio locos. Porque cada vez que yo llego y digo, miren, yo soy natural, yo no soy una copia. Este mismo personaje que está aquí, yo soy igualito donde sea. Y se lo digo, usted me contrató a mí para qué, para esto. Eso que yo vine hacia aquí, yo no vine hacia aplausos de nadie. Porque yo sé vivir con poco. Sé comer en el mejor restaurante, pero sé también comer en el peor. Porque adopté como filosofía vivir la vida feliz a mi manera. Ese es el propósito y se nos olvida. A mi manera. Vinimos a ser felices. Tengo dos casas propias, carro propio. No le debo un chelis a nadie. Pero vivo la vida como si no tuviera nada. Porque no tengo que demostrarle a nada. Ni que tengo nada ni mostrarle a las redes. Tú nunca, tú me has visto a mí en las redes subiendo eso. Ni voy, ni viajes. ¿Y para qué? El viaje mío me lo gozo yo. Pero los momentos más tristes que yo he pasado en la vida, lo he tenido que enfrentar. Y eso me ha llevado a mí a vivir una vida en la parte económica de ahorrar e invertir en las opciones correctas. No porque quiero tener más dinero. No, porque yo, si el hijo mío que no sabe hablar, no sabe. Mire, si usted cree que usted va a vivir de lo mío, usted está equivocado porque yo vivo con lo mínimo. Porque aprendí algo. Ahora, tú sabes lo que es la vida, un día tener 24 horas y tú dedicarle 18 horas de tu vida para poder acumular riqueza, dinero, 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 dinero y dinero. Y déjame ver aquí en tumbo, déjame ver qué me invento. Cuando vivía de esa vida, ganaba chelito. Cuando me convertí en un vago, si usted quiere, me llaman. Total, la vida me eso. Ahora le digo yo a mucha gente, estoy ocupado. Pero no por arrogante, porque decidí hacerme bueno en una sola cosa. Y hay muchas personas que quieren hacer mucho dinero como Bob Bonny, quieren pichar, quichar y todo. No, no. Se vuelve una sola cosa. Para que cuando una gente te contraste, es el mejor en eso. Pero no. Usted pone piso. Sí, pero yo pongo en instalaciones de la luz, yo también soy plomero. Eso no funciona en el siglo XXI. En el siglo XXI lo que funciona es ser bueno en una sola cosa. Una sola cosa. Y eso es lo que le he sacado yo, la mayor 26, ser bueno en una sola cosa. Todo el que me llama como consultor en el área de datos y de inteligencia artificial, siempre dice, ese tipo dice la cosa como es. Me contrato una empresa, esa sí no puedo decir el nombre porque todavía estoy con ellos. Está ahí, está ahí. Y me dicen ellos, ¿cuál es el principal problema que nosotros tenemos? Y yo le digo el servicio al cliente. Ustedes son unos perros. Pero no se lo estoy diciendo yo que son unos perros. Los datos dicen que ustedes son unos perros. Y por eso que yo digo que en República Dominicana tenemos que tener una escuela de habilidades rápidas. Nosotros necesitamos tener un servicio al cliente. Ustedes saben que con este boom que hemos tenido aquí, que tenemos muchos venezolanos, en restaurante, en los comentarios, que yo hice un estudio para un restaurante muy famoso, la gente decía, me encanta que me entienda un camarero o una camarera venezolano. Oye esta frase, se siente la educación, eso me encanta. Oye, tú puedes ir a Finlandia, a Suecia, a Dinamarca, a Irán, a cualquiera. El que tiene educación sobresale donde sea. El lambón, si no, el lambonismo no funciona. Esto no funciona. No, y hay algo, en las empresas, cuando uno busca ese feedback de qué dice la gente de ti, la gente no lo lee, ni incluso esos comentarios. No, no lo ven. Ahí está el primer reto para cualquier empresa mejorada. Para sí mismo. Cada vez que me contratan para eso, yo le digo, mire, yo vengo aquí a ser crudo, crudo, crudo. Y siempre, como yo soy muy dinámico, porque yo siempre he dicho algo que aprendí, y lo aprendí mucho trabajando cuando trabajé en un laboratorio de ciencias. En ese laboratorio eran 10 personas, señores. Ahí nunca había un solo chiste. Eran 10 tipos que siempre hablaban de lo mismo. Yo digo, pero ven acá. Yo estoy fuera de forma. No me van a entender la gente. En el año 2021, yo tenía mil seguidores. Y oye lo que yo hablaba en el 2021, porque la transformada rápida de Furiel, cuando tú tienes una red neuronal que pasa por estos nodos, esa red neuronal se transforma y se tokeniza. Y comienza aquí una parte de patrones que van a ver esas signaxes y se van conectando hasta que puedan dar una opción. Nada más me seguían mi mamá y yo. Ay, hombre. Cuando aplatané las cosas y comencé a hablar como estoy hablando ahora, tengo más de 300 mil seguidores. Y no porque yo quiero acumular muchos seguidores. Es porque yo quería que mi mensaje llegara. Y como yo sé que está llegando mi mensaje, todo lo que pasa a nivel de la educación me etiquetan. Y yo le digo, pues yo no soy ministro todavía, pero hay una escuela que tiene un hoyo. Y me dicen, Darian, repáralo por un señor. Y yo soy ministro para reparar escuelas. Y yo le digo, pero qué bueno que me lo dice. Porque la primera medida que yo voy a tomar siendo ministro de Educación es que la publicidad será de este estilo. Escuche esta publicidad para que tú veas. 1,870 escuelas no tienen inodoro. 1,540 escuelas no tienen papel de baño. 70,420 niños no les llegó el desayuno escolar. Porque yo necesito que el dominicano más común le importe la educación. El día que un país, los ciudadanos más comunes, se entere de que en una escuela le falta una tiza o una pizarra y quieran hacer una huelga por eso, ese día vamos a un gran país. Pero aquí tú no ves. ¿Tú has visto alguna vez una protesta convocando para la Plaza de la Bandera? Porque se ha enterado que en una escuela no llegó agua potable. En la mayoría de escuelas no llega el agua potable. En la mayoría de escuelas no hay suficiente butaca. En la mayoría de escuelas hay mucha falta que nosotros tenemos que enfrentarla. Pero esto no es de que atacar a un político. Es que la educación es lo que hace que un país funcione. Yo siempre he dicho que aquí hay muchos egresados de Yale y de Harvard y de Stanford. Te voy a explicar esto. Vamos a un elevado, todo el mundo en una línea. Y un egresado de Yale que se dio cuenta que se puede salir y a la parte y entrarse. Yo digo, ah, pero mire, se estudió en Yale. Porque hay personas dominicanas que creen que eso es el genio. Llegan en una fila y se ponen alante del otro. Y ellos creen que es su genio. Eso es falta de educación. Cuando la educación te impacta, no hay manera de tú poder correr con esto. Y te lo voy a poner con este ejemplo sencillo. Para que tú veas que los dominicanos somos duros. Y es mucho... Mira, vencimos los españoles. Le metimos la mano a los franceses. Vencimos los haitianos. Llegaron dos invasiones norteamericanas y le metimos la mano. Pero con lo único que no le hemos podido meter la mano es con la ignorancia. El imperio de la ignorancia ha sido nuestro mayor debilidad. Porque para vencer la ignorancia hay que leer. Y en República Dominicana solamente hay una sola biblioteca. Y una sola librería donde poder comprar el libro. Y tú le invitas a una gente a leer y te dice que le da sueño. Te tiene que dar sueño. Porque cuando tú estás maltratando tu cerebro con información, tú ves el saco del libro que tú publicas. Cuando una gente ve eso, dice, pero Sara está loca. Pero ¿de dónde tú vienes? Sara de cero. ¿A dónde tú estás aquí? Vas a Duen Power. Yo no te he visto en OnlyFans. No, pero le comentaba aquí a mi editor favorito. Tanta lucha que yo cojo. Y vi los otros días una que dijo, yo me gano dos millones y medio de pesos mensuales en OnlyFans. Editor mal. Estoy haciendo la carrera equivocada. Sí, pero yo siempre he dicho que todo el que siempre yo veo que dice, que tengo Ferrari, que vivo en este apartamento que tiene estas cosas. Yo tengo como filosofía que yo no vivo la vida pendiente a lo que el otro ha podido lograr. Yo vivo la vida pendiente a las cosas que yo necesito para yo poder vivir a flote y ser feliz. Yo soy un tipo muy feliz. Pero yo no soy feliz por riqueza ni por bienes materiales. Primero soy feliz porque Cristo me salvó. Creo en Cristo como mi único salvador personal. Y soy feliz porque practico en lo que creo. ¿Y por qué yo practico lo que creo? Porque yo siempre he dicho que uno de los mayores riesgos que tiene un ser humano es predicarse a sí mismo algo que no es. Claro. Yo no. Como yo no ando con ropa de marca en la calle, el que me ve en una plaza me ve con el mismo jean, con los mismos zapatos y con la misma cosa. Porque yo soy así. Y yo lo practico eso no porque tengo exceso de humildad, es porque tengo exceso de rapidez. Quiero hacer cosas sencillas, cosas rápidas. A Zuckerberg le preguntaron, ¿por qué tú tienes los mismos polochés? ¿Por qué tú tienes los mismos pantalones? Bueno, porque hice un modelo de KPI y me di cuenta que seleccionando ropa estaba perdiendo 30 minutos de mi vida al día. Eso es mucho tiempo. Eso es mucho tiempo. Las mujeres saben de eso. Ahí sí, ahí sí. No me digan nada. Señores, vamos a darle la oportunidad de que le hagan sus preguntas a Darían. Hagan un par de preguntas, una sola. Claro, aprovechemos. Aprovechen que son gratis. Darte las gracias por la oportunidad de poder compartir tantas informaciones de tanto tiempo y de atreverte a hacerlo. Has hablado de la educación básica y qué bueno que lo estás haciendo. Pero me gustaría preguntarte sobre la educación superior. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué tú ves para la República Dominicana? Y así como tú eres de incisivo, ¿cuáles son esas carreras que tú dirías, mira, estas son las que se necesitan y se necesitan ya? Bien, muy buena pregunta. Un placer, mi hermano, y un honor para mí. Primero, el modelo de cuatro años en la universidad, eso ya no funciona. Una carrera tiene que durar máximo dos años, siempre y cuando la carrera no necesita ese cuatro para operar. ¿Verdad? Un médico tiene que pasarlo. Un ingeniero eléctrico, sí. Pero un mercadólogo no tiene que durar cuatro años. Un abogado no tiene que durar cuatro años. ¿Pero haciendo qué? ¿Haciendo qué? El mundo mucha rapidez. Lo que necesitamos es una persona que tenga capacidad de adquirir conocimiento y aplicarlo. Estamos cansados porque la universidad lo que está tirando es un reguero de botellero. Botellero que cuando termina la universidad y le dan el título, se hacen la pregunta como me la hice yo. ¿Y qué es lo que yo sé? Tú no sabes nada. Absolutamente nada. Pero gracias a Dios yo tuve una carrera que es telemática, que es muy práctica. Yo sabía un poco de todo. Pero sabía tanto de todo que al final no sabía nada. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Que hay muchas carreras que hay que acelerarlas. ¿Verdad que sí? Y hay otras carreras que hay que limitarlas. Yo no estoy inventándome lo que yo estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es que los dominicanos tenemos que cambiar. Pero oye, ¿cuál es el nuevo paradigma? Y es mi deseo. La República Dominicana necesita como educación superior la parte técnica. ¿Tú sabes una cosa? Oye este dato. El 68% de las personas que terminan la escuela en Suiza, tú sabes que son técnicos. De alto nivel. Pero aquí tú le dices a alguien que esto era un técnico y creen que esto era una basura. Ese es el problema. Es cultural. Es cultural. Nosotros necesitamos más técnicos superiores. Tenemos demasiados licenciados. Tenemos demasiados ingenieros en áreas que tal vez no lo necesitamos. Pero no tenemos técnicos superiores. ¿Y cuál es mi deseo? Un ITLA en cada provincia. ¿Por qué un ITLA en cada provincia? Es muy imposible que una persona tenga el deseo de ser programador. De ser experto en ciberseguridad. De ser experto en inteligencia artificial. En datos. Como me dijo un niño en Yamasá. Mira lo ignorante que era yo. Mira esto que te voy a contar. Un niño fue a una conferencia. No un niño. Un tipo de 16 años. Y me dice a mí. Yo quiero ser como usted. Yo digo. ¿Pero qué va a ser como usted? Es un tipo. Es un tipo raro. Un día me levanto. Mirando para el techo. Otro día. Y le pregunto a mi casa. ¿Estamos vivos? Yo soy paradigmático. Me gusta ser paradigmático. A mí no me gusta vivir cada día la vida. Sabiendo que hay un patrón que yo soy. A mí no me gusta seguir patrones. Porque me aburro. Yo nunca he tenido un trabajo de 8 a 5. Nunca. Nunca he tenido un trabajo. Y cuando me citan en reuniones. Le digo. Cámbien la hora. Pongan una hora diferente. Porque no voy. A mí me gusta ser apasionado. Diferente el problema. Una reunión no puede durar más de 20 minutos. No puede. Se va a hablar basura. Hay que ser práctico directo. Esto es. Es que ahí nos vamos. Nos fuimos. La otra reunión. Resultado. ¿Cuáles fueron estos? Entonces. Para que eso suceda. República Dominicana. Necesita apostar a la parte técnica superior. Y que la de esto. ¿Sabe quién? La misma universidad. Que como políticas públicas. El ministerio invierta un dinero en beca. Y diga lo siguiente. Escucha esto. Constanza. Dijo la FAO. No Darían Vargas. Que el Cibao Central. Tiene capacidad. Para alimentar a Latinoamérica entero. Porque nosotros no somos buenos. Sembrando. Como los israelitas. ¿Tú sabes qué? Mira qué contradicción. Israel son los mejores en agricultura. ¿Tú sabes por qué son los mejores en agricultura? Porque viven en un desierto. ¿Tú sabes por qué los israelitas? Tienen los mejores dispositivos de seguridad. Porque vives rodeado de enemigos. Pero escúchate el paradigma. Por eso es que yo digo que nosotros somos geniales. ¿Tú sabes? En el año 2006. Salió en una revista de electrónica. Que el país que más sabía ser. Tarjeta de potencia. En Latinoamérica. ¿Tú sabes quién era? República Dominicana. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí hay apagones. Son las dificultades. Que hacen el hombre más fuerte. Por eso me gusta una frase. De Deson Washington. Que dice que la facilidad es la mayor amenaza para el progreso. Mucho más que la dificultad. Y mucho más. Entonces, ¿qué necesitamos? Programadores. Mi hermano, escucha esto. Un programador junior. Comenzando. Gana 3 mil dólares. 3 mil. 2 mil. Desde su casa. Y cuando son junior. Ganan hasta 5 mil. Y 6 mil. Desde su casa. Voy a repetir esto. Que lo he dicho mucho. Para que se burlen de mí. Para el año 2030. El mundo va a necesitar. Más policía. En el mundo virtual. Que en el mundo real. Se van a cometer más crimen. En el mundo virtual. Que en el mundo real. Apuéstame en eso. La cantidad de dinero. Que se pierde en República Dominicana. En los fines de semana largo. La gente no lo percibe. Por estafa de Airbnb. Oye, son enormes. Porque los dominicanos no nos gusta. Leer. Investigar. Tomamos decisiones. Rápidas. Necesitamos más programadores. Más ciberseguridad. Más mecatrónicos. Más personas expertas en inteligencia artificial. Más personas en análisis de datos. Más personas en la parte de ciencia de datos. Y necesitamos muchas personas en salud digital. Necesitamos más personas que sepan de marketing digital de verdad. No de hacer memes. Marketing digital de verdad. Porque si tú te das cuenta. Aquí está pasando un fenómeno en Twitter. En X. Que contratan a memeros para que hagan campaña. A empresas. Y a políticos. Y le llegan esos cheques. Tipos que no se prepararon. Pero te suben un meme. Y que llega a 100.000 views. Está demostrado. En Londres. En un estudio. ¿Qué hicieron? Que los views. No se traducen en resultados de venta. No se traducen en resultados de venta. No se traducen. Musa que estaba aquí. Miren los views de Musa. Y miren los views de otro. Para ver si es verdad. No es lo mismo. Es esa marca. Es la confianza. Es lo que necesitamos construir. Entonces para el siglo XXI necesitamos un nuevo dominicano. Un neodominicano. Como yo lo he llamado. Y ese neodominicano. Tiene que tener esas grandes habilidades. Que le permita sobrevivir en el siglo XXI. Y yo no me canso de citar a uno de mis autores favoritos. Que se llama Vyushul Han. Vyushul Han escribió cinco grandes libros. Y ha escrito más. Pero te voy a decir estos cinco. Porque nadie puede dejar. Uno se llama sociedad del cansancio. Sociedad de la transparencia. Infocracia. El enjambre. Y no cosas. Nada más te voy a decir. Sociedad de la transparencia. Y sociedad del cansancio. En sociedad de la transparencia. Dice él. El gran panóptico. El gran panóptico. El ojo del gran hermano. Ya no existe. ¿Tú sabes quién ahora se auto vigila? Tú. Con tu celular. Tú eres lo que busca en tu celular. Un amigo una vez aterrado. Me llama y me dice. A mí me están saliendo cosas inadecuadas. Cuando entro al listín diario. Y yo no. No están saliendo cosas inadecuadas. El algoritmo te está dando lo que tú escondes dentro de ti. A mí me encanta eso. Y uno es un santo. Uno es un santo. Y en sociedad del cansancio. Dice él. Exceso de productividad. No porque tú quieres tener resultados. Es porque quieres ser más grande que otro. Que tiene lo que tú no has podido lograr. Mierda. Es que tú quieres más grande. Ojalá no quedáramos aquí a hablar hasta las 15 de la mañana. Pero gracias. Señora, un aplauso a Darían. En YouTube. Que es el que se lo perdió que lo ve en YouTube. Claro, claro, claro. Gracias por venir. Gracias siempre. Y bendiciones siempre para ti. Amén, amén. Espero que esta entrevista llegue a 100,000 personas. No para que la vean, para que nos genere un view. Sino para transformarle la vida con finanza y abundancia. Así mismo. Así mismo. Gracias, señores. Gracias por apoyarnos y estar aquí.